Música Muy buenas a todos Carpins, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top Hoy vamos a hablar de las que para mi son las mejores películas de Jennifer Tilly Pero va a ser un vídeo un poquito más largo ya que voy a hacer 6 puestos y una mención especial No van a ser 5 como siempre suelo hacer Sino que van a ser 6 puestos y una mención especial, en total unos 7 Esta petición es una petición de PeriVideos al que le mando un saludo, le agradezco la petición Y sobre todo espero que le guste al igual que espero que os guste a todos vosotros Así que vamos a comenzar con este top de las que para mi son las mejores películas de Jennifer Tilly Música ¡Huejeje! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal También tendréis los enlaces en la caja de descripción Ahora disfrutad del vídeo Comenzamos por un sexto puesto Y he situado a una película de 1985 Una comedia titulada en España Loca Academia de Conductores Que no tiene nada que ver con su título original Moving Violations Que vendría a ser infracciones de tráfico o algo así Ni tampoco tiene que ver con Loca Academia de Policía Pero por aprovechar el éxito de aquella Pues ya se sabe Bueno En esta película una serie de ciudadanos que han cometido graves infracciones de tráfico Son condenados a aprobar un curso de conducción para recuperar sus vehículos El policía encargado del curso llega a un acuerdo con la juez para que ninguno pueda aprobar Pero uno de los que realizan el curso se entera de los propósitos de ambos Jennifer Tilly interpreta a Amy Hopkins Una de las que tiene que realizar dicho curso En el quinto puesto Por esto también he situado otra comedia Esta es La Mansión Encantada O The Haunted Mansion Estrenada en el año 2003 Y protagonizada por Eddie Murphy Esta producción de Walt Disney contaba la historia de Jim Evers Un agente inmobiliario adicto al trabajo Arrastra a su familia a la enorme y espantosa mansión Gracie Con la intención de reconstruirla Nada más llegar Se presentan ante la familia macabros y burlones fantasmas Que no están dispuestos a marcharse mientras no se terminen las obras Jim se verá obligado a conjurar el maleficio y al mismo tiempo descubrirá cuánto le necesita su familia Esta película está basada en una atracción del parque Disney Y Jennifer Tilly interpretaba a Madame Leota Un espíritu gitano clarividente A diferencia de muchos residentes de la mansión Ella no es un fantasma atrapado Sino que es un espíritu Encerrado dentro de esa bola de cristal La película la verdad es que es bastante entretenida Eddie Murphy Dark spirits from the grave come forth Don't you make no dark spirits come out while I'm sitting And wait till I leave before dark spirits come out The haunted mansion Cuarto puesto para cuerpos ardientes No confundir con lazos ardientes Sino cuerpos ardientes Parece que a la Tilly le va todo lo caliente ¿verdad? Titulada originalmente Scorchers Y estrenada en el año 1991 Nos encontramos con un drama erótico Scorchers tiene lugar en Cajun, Louisiana En la noche de bodas de una joven llamada Splendid Splendid está muerta de miedo De lo que sucederá en el dormitorio con su nuevo esposo Dolan Y su padre, Jumper Se ve obligado a convencer a su hija Para que se someta al novio Mientras tanto, Talbot Llega a un acuerdo con el hecho de que su marido No se ha sentido satisfecho en casa Y la ha estado engañando Ya que la prostituta de la ciudad Tice Comparte su sabiduría sobre los hombres Todo esto se lleva a cabo Mientras el cantilero del pueblo Beer Y el borracho del pueblo Howler Debaten sobre los puntos más finos De la música y de la vida El personaje que interpreta Jennifer Tilly En esta película Es el de Talbot Esa mujer engañada por su marido Emily Lloyd Jennifer Tilly Y James Wilder Scorchers Tercer puesto para una película del año 2005 Esta es Thailand De Terry Gilliam Que ha empujado a Jelice Rose A trasladarse desde Los Ángeles A una granja tejana ¿Por qué su padre Ex guitarrista de Rockabilly Ya no le habla? ¿Y quién hace todo ese ruido en el ático? Jelice Rose huye de su infancia Cruel Dejándose arrastrar por su viva imaginación Para configurar así un mundo ficticio En el que las luciérnagas tienen nombre Los hombres de barro despiertan al atardecer Los tiburones monstruosos nadan por las vías del tren Y cabezas seccionadas de Barbies Comparten sus aventuras Jennifer Tilly interpreta a la madre De la protagonista Jelice Rose En esta película Mientras que el padre es Jeff Bridges La verdad es que es una película Bastante interesante de ver En el segundo puesto He situado otra comedia Y esa es Mentiroso Compulsivo O Lear Lear En su nombre original Me encanta Jim Carrey Me encanta Tilly Y me encanta esta película La película estrenada en 1997 Nos hablaba de Fred Chet Rear Un abogado ambicioso y sin escrúpulos Que utiliza la mentira Como un medio habitual de trabajo Su hijo de 5 años Harto de promesas incumplidas por su padre Pide un deseo el día de su cumpleaños Y es que este no pueda mentir Durante 24 horas Justo el momento En el que tiene que defender A su cliente Samantha Cole Jennifer Tilly Precisamente interpreta a ese personaje Samantha Cole La clienta del personaje de Carrie Cuya intención Era cobrar todo el dinero De su exesposo A base de engaños Y en el primer episodio En el primer puesto he situado Lazos ardientes Bound en su idioma original Bound fue la primera película Dirigida por las ahora Hermanas Wachowski Y ellas se inspiraron en Billy Wilder Para contar una historia noire Repleta de sexo Y de violencia Violet es la novia de César Un blanqueador de dinero de la mafia Un día conoce a Corky Una ladrona profesional Que acaba de salir de la cárcel Y que vive en el apartamento de al lado Unidas por una extraña y mutua atracción Violet se propone a robar Los dos millones de dólares Que César tiene en la caja fuerte Jennifer Tilly Es la encargada de interpretar A Violet Y en este vídeo Vamos a tener una mención especial Como no podía ser de otra forma Para Bride of Chucky Que no he querido meterla en el ranking Para destacarla un poquito más En Bride Jennifer interpreta a Tiffany Humana y muñeca Y para mi es la mejor interpretación De ella en esta saga Como ya sabéis Tiffany La ex amante y cómplice De Charles de Rye El estrangulador de Lake Shore Adquiere los restos de Chucky El muñeco al que Charles Traspasó su alma Antes de morir Recompone el muñeco Como puede Y lleva a cabo el mismo ritual vudú Para devolverle a Chucky el alma de su novio fallecido Para probar sus recuperadas fuerzas Chucky asesina al novio gótico De la entusiasmada Tiffany Después quiere recuperar el amuleto Que llevaba Rye cuando murió Y con el que fue enterrado Para poder volver a tener un cuerpo humano Para Tiffany Para Tiffany es la ocasión perfecta De recordarle a Charles de Rye Que le había prometido casarse con ella Pero este A través de Chucky Se burla de Tiffany Y sus deseos de matrimonio En un ataque de furia Tiffany encierra a Chucky Junto con una muñeca A la que ha vestido de novia La reacción de Chucky No se hace esperar Logra salir de su encierro Y electrocuta a Tiffany En la bañera Para después transferir su alma Al cuerpo de la muñeca Que le había ofrecido Como compañera Y hasta aquí llegamos hoy Estas son para mi Las mejores películas Que tienen la filmografía Jennifer Tilly Aunque habréis sabido Y habréis visto Que algunas me las he dejado Creo que estas son las más destacables Que podemos encontrar De todas las que ha hecho Y en muchas de ellas Aunque no sea protagonista principal Su papel es bastante importante ¿Cuáles son para vosotras Las mejores películas De Jennifer Tilly? ¿Cuál os gusta más? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete para más vídeos Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos del canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!